Este, acá tenemos los famosos... Sí, intervídeos. Amigo. Sí, Mario, Ferreira. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? Listas, sí. Listas, tres. Listas. Dos liberal. Dos liberal. Sí, cierto. Dale una ayuda, Mario. ¿Ferreira o Ferreira? No digo Ferreira. No voy a irte. No voy a irte. ¿Qué problema te ves, Mario? Este es un problema que también yo en campaña traté de explicarlo varias veces, genera mucha crispación, pero no va a cambiar esto hasta que no cambie la matriz económica de este país. O sea, este señor que nos limpió el vidrio ahora es la consecuencia de otro tema que proviene de otro sector que es el que maneja el 1 o el 2% de la población y la gran cantidad de plata que se produce en otros niveles. Entonces, mientras se siga expulsando gente del campo, mientras no siga habiendo fuente de trabajo digna para la población, Asunción, otra vez, va a absorber esto. Yo sé, produce crispación, yo sé, hay una tensión social, pero si no se cambia el modelo de distribución de riqueza en Paraguay, esto no va a ser en un semáforo, va a ser en todos los semáforos del país. Entonces, seamos sinceros, tenemos que acometer realmente un modelo que sea un poco menos concentrador de riqueza y un poco más redistribuidor en forma de fuente de trabajo, en forma de presencia importante del Estado para generarle a esta gente otro nivel de educación. Acá lo que hay que comprender, porque se busca como un chido expiatorio. Entonces, el tema de cuidar coches y limpiadirio, puteemos al intendente. Está bien, es responsabilidad porque administra el territorio de la ciudad y esta gente se mueve sobre este territorio. Desde ese punto de vista, sí. Pero hay limitaciones, por ejemplo, del uso de la fuerza para reprimir hechos ilegales que está en manos de estos señores que están acá, que se llama Comandancia de la Policía Nacional. Por lo tanto, el gobierno central no se puede ausentar de este debate. Y el que cree lo contrario es porque simplemente quiere buscar un chido expiatorio rápido y más cercano al intendente. No estoy justificando con eso, vamos a trabajar, pero en la comprensión de que tenemos que estar todos juntos en la búsqueda de soluciones. Sabiendo que vos tenés hoy en la municipalidad cerca de 8.000 o 9.000 funcionarios y que quizá dos o tres personas, o no sé, cinco personas están cumpliendo el rol de cuna, habría una posibilidad, por ejemplo, de empezar a depurar esa fila, esa estructura, Mario, y ponerle, por ejemplo, no sé, a trabajar en la calle o reforzar por lo menos la Policía Municipal de Tránsito, que bien me decían, no, por tu ni a vos, está tan enplaquecida. Hay pocos Policías de Tránsito. El otro día hicimos un recuento con los concejales y no tenemos más de 150 efectivos en toda la ciudad, en el mejor de los casos. Te hago una pausa, un ratito. ¿Mario 2018 o no? No, yo te digo claramente, si pasáramos el examen municipal satisfactoriamente, podríamos pensar en un Mario 2023. Si no lo pasáramos, hay que entender que en política las carencias, las equivocaciones se pagan. Entonces, yo te digo, me veo como una posibilidad para el 2023. ¿Estamos? Está cerrado acá el Pati. Acá está cerrado, está cerrado. ¿Y acá? Ah, no, por favor. Papá, estamos con el intendente, papá. Ese es el tema. Nosotros vamos a sentarnos con el presidente, con el ministro de Obras Públicas, con el equipo técnico, a decir, hagamos todo esto. ¿Entendés? Entonces, pongamos la mira en concretar, porque hay lo que la gente fantasea con que, supuestamente, no, Carter no va a ser porque no quiere que Mario se adjudique. No, Mario va a entropecer porque entonces Carter tenía su mandato sin haber hecho gran cosa. Ese tipo de boludeces hay que acabar. De eso la gente está absolutamente harta. Y creo que tu figura también responde a ese hartazo, Mario, porque finalmente la gente ya no vota más al político tradicional, sino que vota una alternativa. O sea, esa alternancia tan mentada también se transpola a la cuestión de la personalidad y el perfil del candidato, ¿verdad? Es tal cual. Entonces... Que también fue un fenómeno de la aparición del 2013, porque Carter finalmente es también un outsider. Exacto. Fíjate que el votante paraguayo en general sigue buscando o outsiders o variables. La gente está mandando señales. Y eso no ocurre solamente porque hay un voto anti-Colorado. No, hay un voto colorado también disidente. Yo creo que era un voto... No sé si un voto anti-Colorado, pero un voto castigo al perfil del político. Sí. El político tradicional. Eso también en limpio. Cuidado que pasó en limpio. Sí. Familia liberal. Claro. Clásica. Sin embargo, también le castigó la ciudadanía. Entonces es cierto, está ocurriendo... O con Lambaremimo o Cárdenas. Es muy curioso lo que está pasando y muy interesante. Hay un voto anti-Sistema, pero también, obviamente, que siempre todavía se va a tener que gobernar con las reglas del sistema. Aquí yo apelo a lo siguiente. Los mismos integrantes de Juntos Ganamos tienen que darse cuenta que si se les ocurre generar un cuboteo salvaje y una exigencia sobre mí que genere una desconfianza de la población, otra vez no se nos va a dar otra oportunidad. Totalmente. La gente está mirando. La gente no es tonta. Tienen una oportunidad. Claro, se aprovechan para descuartizarte a vos. Sí. Ahí van a arruinar el proyecto en dos años. Vamos a hacer... Pero esto puede ser un antesalamario para lo del 2018. Yo creo que sí, en el sentido de que viendo que funcionó electoralmente el proyecto y si no se hacen locuras en función de gobierno, otra mesa, otro frente parecido puede tener éxito. ¿Pero cuáles son tus planes? No, en mi caso, yo lo que creo es que tengo que ser actor importante de ese armado porque tengo la legitimidad que me dan los casi 120 mil votos en Asunción. Entonces, no se puede ignorar lo que hicimos con Junto Ganamos cuando se siente mañana la oposición y negocia un frente único para el 2018. Ese es mi papel. ¡Suscríbete al canal! Gracias.